Tiene como 5 años, hermano, que yo me extravió un cego de desmayo en mis pies, hermano. Me llevó mi esposo, el doctor, y los doctores me lastimaron todo lo que fue el desmayo de mis viejas, hermano. Pero ya sin eso, la verdad, hermano, yo comencé a sentir que me dio mucho dolor en mis pies. Yo si me sentaba, yo no me podía levantar. Yo le decía a mi hija de noche, está allá en mis pies porque yo no aguanto el dolor, hija, le decía yo. Yo creo que este pie le digo, yo estoy mal, no voy a calarme yo con este pie porque yo ya no aguanto el dolor de los días. Pero yo, hermano, le dije a mi señor, señor, lo puedes hacer. Tú vas a componer todos los tejidos de mis pies, señor. ¿Qué pasó esta noche? Y esta noche cuando yo recibí esa salida. Y esta noche cuando yo recibí esa salida. Y esta noche cuando yo recibí esa salida. Fue de esa salida, señor. Y esta noche cuando yo recibí esa salida. Gracias, señor. ¿Cómo te vas a salir? ¿Cómo te vas a salir? ¿Cuántos días? En un hotel de calegre. ¿Te cobró algo, señor? No, 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 no. Nada, no, no. Gracias, señor. ¿Sabes cómo lo campó? Muy bien. Por favor, por su cuenta. No, 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 porque yo no me podía poner esas manos, no poner esas chacas con las manos de la espada. No podía. Una de las chacas de las manos. ¿Planas? Planas. Y ahí como no me hubiese nada de hermano, yo tenía que ver quién me la hacía mucho de la tía. Cuando yo soy llamado de pie plano, era yo que quería llamar a mi. Pero a veces no entendemos el llamado de Dios. Ahora no importa, Dios es el bueno. Pero cuando él va a ser algo más. Fuerte el aplauso. ¡Aplausos! ¿Qué me ha dicho a Señor? ¡Ale, Dios! 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 Si ves el fuego de ti, en tu vida. Tu ser, tu recámara, de dondequiera que tú esté. ¡Sí, bebé! ¡Ale, Dios! ¡Aplausos! 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 ¿Qué pasó? ¿Tenía qué? ¡Asma! ¿Ayer otra gente? Ayer mismo Dios Oye, oye, ahora ¿Qué pasó? ¡Aplausos! ¡Vuente! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Sabe que el alma no la puede entrar mejor? ¿Sabe que el alma no la puede entrar mejor? ¿Por qué llora? Venga la voz Oye la mano Dice el Señor Nunca más El asma Vuelve aquí Que te doy suplante Que Dios hace No se vuelve a repetir Gracias Vuelve ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dijo un poco de dolor Y el Señor me ha dicho que el pueblo se presenta y el dolor se fue ¿Se fue el dolor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi hermano vine a este lugar y desde que vine empecé a sentir como un dolor aquí en mi estómago Como que algo me quemaba A mi correa de ocio Y yo así recibí la salida y yo ya no tengo nada Yo no siento ¿Qué deseabas de sus terinas? No, o sea, no No he ido a prueba hasta todo ¿Se lo tenía a dolor? Sí, sobre ello Me hubo un fuego que me quemaba todo aquí en mi estómago Sí, ¿qué pasó? Ya el Señor me sanó, me hizo libre Yo sentí como andaba yo aquí cuando usted tiró la sede Sentí que el deseo de uno así de vomitar Ajá Y así no le dio, yo recibí la salida y yo no siento nada ¿Ya no sientes? Ya no siento nada de lo que yo tenía ¿Era cuesta un aplauso, Señor? A mí, con el Señor A mí, con el Señor Yo estaba aquí cuando usted co area Y con el Señor Yo estaba ahí atrás, hermano Y confesía pedirle al Señor Que quisiera que la bendita a vos de sanidad Yo le solitaba con la mano a mi padre Llorando amaridamente Todos esos padres Yo lo sé ¿Y la respuesta ya? Que se hubo 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 Que seW Que seW Que seW ¿Qué pasó, maña? Yo sentí un terminó Que seW Que seW Que seW ¿Qué pasó, maña? Se me quitó el dolor que está acá en la rodilla. Se me quitó el dolor que está acá en la rodilla. Se me quitó el dolor que está acá en la rodilla. ¡Aleluya!